Delincuentes por poco vaciaron un comercio. En el distrito de Trinidad violentaron las puertas. Se llevaron una gran cantidad de productos. Sí, así mismo. Me tocó a mí esta vez. Entraron algunos dueños de lo ajeno bien por frente de mi local, forzaron la puerta y me llevaron unas cuantas cosas de valor, digamos, herramientas especialmente, como motosierras, aspiradoras, centrifugadoras, taladroeléctrico y compañía. Y también en la parte de cobranza llevaron dinero en efectivo. ¿Cuánto dinero llevaron? Llevaron, realmente no hicimos todavía el arqueo de caja porque ese tiene que ser con la firma, pero alrededor de 50 millones del movimiento. ¿50 millones? Sí, eso creemos aproximadamente porque es lo que generalmente manejamos. Bueno, terrible, terrible, don Roque. ¿Y de qué monto podríamos hablar en mercaderías? En herramientas aproximadamente 15 millones de oraníes. Y en hora de la madrugada realmente nosotros nos sentimos. Entraron libremente al local, desconectaron primeramente la cámara, llevaron el VTR y procedieron a cargar en su gusto. Tenemos entendido que son gente un poco de la zona y otro de otro lado tiene que ser porque el que desconecta eso es alguien que sabe. Sí, así mismo vivimos pegados al local, pero en hora de la madrugada usted sabe que siempre uno descansa y es difícil encontrar. Aparte, hubo el corte de luz eso de las 4 por el problema en la estación. Sí. Y eso ayudó bastante también. Sí, pude recuperar algo. Me llamó uno de los muchachos diciendo que encontró la mercadería muy cerca de mi casa y me entregó tres de ellos. Dos taladros y una máquina de soldar. Sí, él dijo que encontró. Entonces, hasta allí lo que podemos decir. Yo creo que el sistema mismo está preparado para la persona que se dedica en esto, ¿verdad? Porque haces tu denuncia a la policía, la policía tiene un proceso y es difícil inmediatamente. Inclusive uno le avisa de que ya tiene pista, pero ellos no pueden actuar porque necesitan orden de allanamiento y compañía. No sabemos ahora, pero la sospecha fuerte es que vinieron en moto. La policía se encuentra investigando el hecho.